No hay niña Solía ardarte a peso las caricias Cuando cambiabas dinero por amor Para insultarme siempre tenías prisa Cerrabas tu camisa y abrías mi dolor La primavera siempre era tormentosa Luego nevaba cuando hacía calor Tú me engañabas diciendo que la rosa Es mucho más hermosa cortada en un sarrojo Tú me engañabas diciendo que la rosa Es mucho más hermosa cortada en un sarrojo Mientes dormida, despierta, siempre mientes Y cuando no me mientes, me quieres engañar Mientes llorando, pobre, casi de frente Y cuando más me mientes, más dices la verdad Cada mañana que sales de esta casa Nunca descubro dónde está tu puñal Ahora me ves así, solo si te equivocas Ya no tiene en tu boca un pecado mortal Eras la prima que toca las pelotas Como un borracho en un coro infantil Y así en el cielo, tan bien como en la guerra Ya no queda en la tierra, poca para mentir Y así en el cielo, tan bien como en la guerra Ya no queda en la tierra, poca para mentir Mientes dormida, despierta, siempre mientes Y cuando no me mientes, me quieres engañar Mientes llorando, pobre, casi de frente Y cuando más me mientes, más dices la verdad Mientes dormida, despierta, siempre mientes Y cuando no me mientes, me quieres engañar Mientes llorar, cómete así de frente Y cuando más me mientes, más dices la verdad